Campeones, el video va a tener un pequeño salto, pero bueno, pueden ver ahí el carrera, es el penúltimo rival. Espero no me ponga alguien tan, tan, tan complicado, vamos a intentarlo. Estoy peleando con el ARS, pero bueno, creo que con esto soy feliz, porque con esto puedo conseguir los planos del Time Attack, y bueno, es un Razor, tristemente. Mi única suerte es que se equivoque, ¿no? Vamos a ver, y que yo maneje bastante bien, ¿no? No, 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 no. Acabo de tocar la pantalla en un lugar donde no debía tocarla. Ay, 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 ay. Ok, creo que se quedó, sí, se quedó. Algo le pasó, se los dije. O era suerte, o yo manejaba muy bien. Señores, este es el inicio del video. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Nifer Spindal Limit para dispositivos Android. 8.70, señores. En realidad él se equivocó. Esto estaba para que él me violara, me recontraviolara completamente. Sí, me van a disculpar la palabra, aunque suene vulgar, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? El Razor, de verdad que sí, pero ¿saben algo? El Polestar tiene algo, o sea, tiene algo que lo hace dar batalla, como me decía Xavier Paz. Pero bueno, señores, ahí está. Chatarra. El Time Ataxi se va al máximo. La chatarra que la necesitaba porque en realidad me gasté. Le compré una pieza al Polestar. Le voy a enseñar cómo estaba el Polestar para que vean que si ustedes lo tuvieran de esa misma forma, tal vez hubieran podido llegar a ese sin ningún problema insistiendo, porque yo anoche insistí, pero no pasé. Al final, bueno, ahí está, sí. Vamos a ver cómo está el señor Polestar. A ver. Quiero que lo observen. Aquí está. Algo que tienen que saber. Mi Polestar está en fase 6, señores. Los que saben, saben a qué me refiero. Esta pieza le hacen falta dos piezas. Esta pieza le faltan dos piezas y se pudiera reconstruir igual que la anterior. Esta pieza le faltan todas las piezas, pero sí se reconstruyó. Esta pieza también se reconstruyó, le faltan dos piezas. Y bueno, el turbo que sí se lo compré, que no la instalé nada, estaba tratando de conseguir esa pieza, pero ya no, por ahorita ya no la voy a buscar. Así que ahí está el Polestar, señores. Entonces, miren, voy a hacer una pausa porque voy a tratar de ver a dónde llego con el AGR RS, porque en realidad estaba tratando de luchar. Pero está súper complicado. Hay muy buenos contrincantes. Y bueno, lo de aquí más que nada eran los planos del Aventador que van a hacer para algo. Pero lo importante ahora es el P1 GTR. Así que, pausa y vengo, campeones. ¿Campiones? Ayer, sábado, creo que era 23 de noviembre, muy tarde en la noche, muchas personas me acompañaron a hacer Speedster. Voy a tratar de ver si logro la S porque sería muy cool para conseguir los planos, el time a taxi que me hacen falta. Estoy en mi trabajo, así que si escuchan un teléfono sonar, alguien hablarme, voy a tratar de hacer lo que siempre he hecho. Así que, vamos con esto, señores. Déjenme sentarme. Va a llegar mi jefe y me va a despedir, ¿no? No, mentira, mentira. Si él llega, yo suelto el teléfono, me levanto el puesto y punto. A huir. Mi Koen y Sega Aera RS, señores, uno de los autos que a mí más me gusta. Sabe, yo le hacen falta dos piezas legendarias a este auto. Y la verdad es que tengo ganas de ponerlo aunque sea una de las dos Ya que el Polestar La verdad es que gasté bastante chatarra con él Esa curva estuvo muy mal Ok, recuerden que lo que voy a hacer es lo siguiente Las dos carreras de la primera categoría Tiene 1.002 de PR Miagera De verdad que hay personas Que tienen 1.050, 1.080 Así que vamos a ver Y esta categoría la llamamos el terror De los CCX O sea, los CCX son el terror No es que la categoría sea el terror De los CCX, sino que El CCX, el Cuenisec CCX Es un auto que existe hace mucho tiempo, campeones Y por lo cual Hay demasiadas personas que lo deben de tener Al máximo, yo no lo tengo al máximo Si lo tengo al máximo en planos, pero no en piezas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el momento todo bien señores Pero apenas estamos comenzando Y obviamente a quien me estoy Enfrentando son puros bots Si no saben Que son bots, son jugadores de la computadora Este si ya es alguien Creo que un jugador regular Vamos a ver Oigan para mi hoy es 24 de noviembre 9.24 de la mañana Disque trabajando Uy no lo quería chocar pero ya me equivoqué Voy a hacer mi primera pausa y vengo Para hacer las otras carreras De la siguiente categoría Campeones, carrera de la categoría E Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Error Error, error, error Miren por aquí no hay mucho que hablar Porque en realidad Porque en realidad equivocarme No es nada tan catastrófico Miren Aunque ese SSX tiene un PR9 9.38 de 38 Gracias por los planos que deberían de ser chatarra Pero bueno Nunca me he puesto a buscar los planos de ese Lambo A enfocarme Ya llevo más o menos Hay una cierta cantidad de autos Que ya los tengo casi al máximo en planos Que ya no me deben salir más Así que pausa y vengo campeones Señores Carrera de la categoría D Me estoy topando con gente de 9.90 de PR Si apenas estamos en la D Imagínense ustedes Yo la verdad es que hay muchas piezas de laguera Que hay que mejorarlo Pero no lo he hecho Así que vamos a ver Cómo me va de aquí a la vez Cómo me va de aquí a la vez Cómo me va de aquí a la vez Intensa señores Súper intensa esa pista Un error Y digámosle adiós A la carrera A la victoria más que nada Todo esto no es Bueno Sí se necesita al final Así que pausa y vengo señores Señoras y señores Esto está buenísimo Me he topado con unos carritos en categoría C Que che boludo Me hinchan las pelotas Una mentira Fuertes 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 Pero qué bueno Qué bueno que todo el mundo tenga autos de esa manera Y es obvio Es lógico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como pudieron escuchar Entró una llamada Así Está súper complicada la carrera Me estoy equivocando demasiado Tal vez el nerviosismo Pero vamos a ver Creo que me ganó No Bueno señores No importa Esto pasa Les voy a confesar algo No me habían ganado en toda la categoría Uy 1044 Qué rico Pero bueno Ya era hora Ya era hora De que alguien me ganara Así obviamente Para pasar de categoría Esto siempre sucede Vamos a intentar hacer A ver si esta carrera Si no la gano igual Por algún motivo Obviamente pauso el video Y vuelvo Cuando nada más me falte La última Vieron ese arranque Buenísimo Brutal Se equivocó Se equivocó por un poquitito En una curva Y bueno Me dio la oportunidad De ganarle Pero me iba a ganar Llevaba todas las de ganarme Vamos a hacer el intento Una vez más Superman To the rescue Un CCX Señores Un CCX No puede ser No Ay 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 No me ganó Me ganó Qué tristeza Qué tristeza Llave Qué tristeza Le hubiera ganado Ay no importa Pausa y beco Porque esa La otra carrera No la voy a grabar Voy a hacer el video Demasiado largo Ok Vuelvo con la última Vamos a cargar una vez más Vamos a ver señores Otro CCX Hay una forma En la que yo tomo Esa pista Pero bueno No pude ser Así que Vamos a ver Si esta vez Si puedo EsaAPP Un League Y Un League Adiós. Casi, 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 señores. Creo que ese es el PR máximo del CCX, que son los 1053. Miren, me faltan solo 5 planos, que son los que tengo que tratar de conseguir con el Polestar, para poder llevar a la siguiente fase al Hot Wheel Time Ataxi. Pausa y vengo, señores. ¿Saben algo? Iba a cancelar esto, pero vamos a hacer algo. Miren, me interesa mucho lo que vaya a pasar con el AGR RS. No sé si llega al final, pero me hace falta una pieza legendaria. Creo que no tengo ninguna... Uy, pausa y vengo. Ok, lo que les iba diciendo. Cambiar una de estas piezas a legendaria. No sé si el turbo o el motor. Creo que debería hacerlo con el turbo, con el motor, perdón. Así que vamos a tratar de hacerlo. Miren, la chatarra que tengo, casualmente, se me va a ir con eso, pero no importa, ¿sí? Ya era hora de comenzar a meterle ganas a... Uy, no, me hace falta un poco. Qué mal. Me hacen falta como unos 10.000, ¿sí? Ok, vamos a ver algo acá. Simple y sencillo, señores. Vamos a ver qué tengo por aquí. Creo que con esto sí puedo. Sí, ahí está, señores. Me quedo sin chatarra completamente, pero no importa. Lo importante, lo que en realidad me interesa, es tratar de ver, tratar. Aunque no creo, pero vamos a usar el esfuerzo. El peor intento es el que no se hace, señores. Siempre se los digo. No son palabras mías, son palabras de la vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, y le compré más que nada el motor, porque al Polestar le compré el Turbo. Porque el Turbo lo tenía en raro, creo que era. Observen, aquí está el Polestar. Solamente me falta el motor acá, pero esto será para después. Así que, pausa y vengo, señores. A ver qué pasa con el Aguera RS. Mientras que comienzo a grabar esto, acabo de llegar a su momento con el Polestar aquí, ¿sí? Qué alegría, ¿sí? Qué alegría, porque en verdad sí quería que el Polestar lo lograra. Creo que es mi tercera vez que llego a esta medalla en categoría B. Parecía que estaba en A, pero deja de soñar, Junior. Me toca una Aguera RS. Vamos a ver cómo me da, ¿sí? Pero es que me pongo nervioso, como decía Chepirito, ¿no? Yo creo que también ese papel lo decía Chepirito, ¿no? El doctor Chapatín que decía, me da cosa, algo así. No recuerdo cómo era el cuento, ¿no? El doctor Chapatín que decía, me da cosa, algo así. Ok, por algún motivo se quedó un poco. Aunque debe tener un PR alto. 1,081, señores. O sea, no está de que súper, pero igual. O sea, es un PR bastante alto, ¿no? Ah, miren qué bueno, qué bonito. Creo que no me fue tan mal, ¿no? No, no, no me fue tan mal. Fue bastante bueno. Así que, chatarra. Aguera RS y Centenario. Qué bueno, me faltan tres del Centenario para llevarlo a la siguiente fase. Voy a intentarlo. No prometo nada, señores. Si en caso no lo logro, obviamente el final va a ser... Cuá, 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 cuá. Pau, si vengo, señores. Yo creo que yo un día voy a hacer un video grabándome diciendo vulgaridades, ¿no? Hoy, casualmente hoy, en esta categoría, señores, he dicho un sinfiel de vulgaridades porque cuando pierdo digo... ¡Peta madre, digo! Para no decir otra cosa, ¿no? Porque, en verdad, ha sido cosa de que ahorita, en la pista anterior, me acaban de poner un auto en un lugar donde no me lo habían puesto en ninguna de las carreras. O sea, no puedo creerlo, que el juego sea tan envidioso. Sí, porque es muy envidioso el juego, ¿sí? Que, en verdad, me ha hecho sufrirse. O sea, de verdad que no ha sido fácil. Ojalá, ojalá pueda hacer algo aquí. A ver, concentración, señores. Ojalá, ojalá, ojalá. Sinceramente, yo maneje mal. Él, por otro lado, creo que tiene muy buen PR. El motivo por el cual... Creo que si hubiera manejado bien, lo hubiera pasado, lo hubiera alcanzado, ¿sí? Pero bueno. Ay, señores, 1105. Y de verdad que manejó mal, sí, porque se chocó un montón de veces. Lo que voy a hacer ahorita no lo voy a grabar porque en verdad la carrera está súper complicada. Vamos a hacer lo que carajo. Los SX casi todos están al máximo, sí. Y de verdad que a pesar de que a mitad de camino se quedan a veces contra la guerra, siempre llegan a ganarse. Y de verdad que a mitad de camino se quedan a ganarse. Y saben, me está dando toda la oportunidad de pasarle, de ganarle. Porque le pegó el rayo, se chocó dos veces. Y bueno, para qué hablarles de todo lo demás que ha sucedido. Miren eso, miren eso. Era para alcanzarlo, sí. No voy a grabar, me voy a concentrar. Estoy a punto de no grabar el final y dejarlo así, nada más mostrarles cuando llegue, sí. De verdad me desconcentro, sí. Ah, excusas, boludo. Saben, yo nunca les he hablado de algo. Ustedes conocen el modelo del Note 8, ¿no? El Note 8 tiene un cobertor bastante bueno, súper grueso. A mí me lo regalaron cuando compré el teléfono. Es original de Samsung. Lo triste es que el teléfono en la parte de atrás tiene unas letritas pequeñas que dicen Samsung en plateado. Y esas letras parece como del uso, parece como que están pegadas y se sueltan. Cada vez que yo grabo con ustedes o hago en vivo, yo le quito ese cobertor porque tapa. Eso, bueno, no la tapa, pero sí se escucha tal vez un poquito menos. Espero que se esté escuchando mi voz, ¿no? Y siento que juego más cómodo cuando tengo el cobertor que sin el cobertor. Así que esta carrera la voy a hacer con el cobertor y me van a perdonar si el audio tiene algo raro, ¿sí? Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Y ahora vas a decir Ahora vas a decir que tú eres manco porque todos los videos los grabas sin el cobertor. Porque el cobertor es esto, porque el cobertor no. De verdad que sí, campeón. Es bien en serio, ¿sí? Ahora Como les digo Esa persona que estaba jugando No sé si ustedes se han percatado Pero muchas veces ustedes ven los errores de la demás persona Incluso cuando van adelante Hubieron dos ocasiones en la que hizo algo que no tenía que haber hecho Y bueno, tristemente ahí me da oportunidad a mí De pasarle sin ningún problema Y el Aguera, a pesar de que tiene 1.500 APR Aún así, tiende a ser un auto súper fuerte, ¿sí? O sea, tiende a defenderse, ¿no? Pero en verdad en los 900 para cualquiera que se pregunte Era súper, súper difícil llegar a... ¿Cómo le explico? Oh, miren, me faltan 12 planos Qué bueno Llegar a rival Por lo menos, ¿sí? Obviamente ya yo de aquí Solto el juego Yo no me importa si Si no me gano lo que viene Pero no importa, ¿sí? Así que bueno, campeones Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta pequeña programa Familia Se les quiere un mundo No se olviden de seguirme en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Si desean conversar conmigo Principalmente Instagram Señores, se les quiere un mundo Son los mejores Espero que la gente linda de Chile Espero que la gente linda de Colombia Donde está mi parcero BP Gamer Se encuentre bien Ánimo Un abrazo caluroso desde Panamá Hacia sus países Yo sé que no están pasando por una situación buena Ánimo Que poco a poco todo se puede Como los digo Incluso en los videos Les quiero un mundo